¿Saben lo que dicen sin contarse? Cuando ya no llevan tus señales Deja donde no puede ni mirarte De jugo a la medalla no hay nadie Deja un campeón a los chaval Sin día se te pierda cuando cae Y sé que habrá ¿Cuál es lo que puedo empezar y contará? ¿Cuál es lo que dicen sin contarse? 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 No puedo ser la verdad No puedo ser la verdad No puedo ser la verdad No puedo ser la verdad